Salón Náutico Internacional de Sevilla, patrocina este espacio. Una semana más hemos tenido la agenda cargada de eventos náuticos y hoy en Atando Cabos te los contamos. Empezaremos por todo lo alto con una de las regatas más esperadas del año, la Straight Challenge, y nos iremos a Javia para visitar la velería de Rafa Andarias y ver paso a paso cómo se crea una vela. Marinero de Agua Dulce tendrá el trapecio como protagonista llenas de guía. Conoceremos a una pareja que dio y sigue dando mucha guerra en una disciplina que no deja de crecer. Es en Endurance Class B. La Straight Challenge ha llegado a su sexta edición posicionándose como el gran desafío náutico, uniendo dos mares y dos continentes. Cruzar el Estrecho de Gibraltar es el reto al que se enfrentan las embarcaciones inscritas que año tras año no dejan de aumentar. La Investigación La CCTV La Segunda La Luanda La Investigación La scream Gracias por ver el video 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 ¿Cuál es el primer paso cuando empezamos la creación o el proceso de creación de una vela? Bien, la vela lo primero que buscamos es cómo es el regatista, el objetivo, podemos decir, el que va a probar las velas realmente Entonces hacemos un diseño específico a esta persona, a este regatista y después, pues claro, es el momento de fabricación La primera parte es el diseño, ¿vamos a ver cómo se diseña? Sí, vamos De la vela en este caso para el chaval que nos ha hecho la petición Vale, ¿y todo esto cómo lo diseñas? ¿Primero a mano y luego lo pasas al ordenador? No, primero al ordenador cogemos todas las máximas porque la idea siempre es que la vela sea lo más grande posible dentro de los límites Si la vela es más pequeña es que corre menos el barco, realmente, es como un motor, si el motor puede tener más caballos, pues lo conveniente es hacerlo lo más grande posible Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Las características del regatista, las del barco y las del sitio donde navega Exacto, primero vemos el regatista, esto podríamos decir que es como el tema de los coches, habrá que ver si lo que queremos es velocidad o queremos potencia Entonces, si por ejemplo el chaval es más grande de dimensiones, pues necesitará más potencia que velocidad Si después es un chaval que es muy ligero, pues la idea es que, claro, vayamos a la velocidad máxima Aparte de esto, después habrá que ver en qué condiciones va a navegar No es lo mismo que sea en Mediterráneo donde la ola es más corta y que sea, por ejemplo, en el Atlántico donde la vela va a sufrir las olas largas de allí, por ejemplo, un sitio como Galicia Ya hemos analizado un poco las características que tiene que tener la vela La hemos diseñado y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bien, ahora lo pasamos al programa de diseño, lo transportamos y lo enviamos al ploter de corte Que en 24 o 48 horas nos llegará las piezas de la vela, podemos decir Vale, entonces tenemos aquí una vela que nos acaba de llegar, lo primero que hacemos es comprobar el diseño Que este diseño, imagino, es el mismo que tú envías Exacto, eso es Entonces, es el mismo diseño, comprobar que toda la numeración es la correcta Tenemos el primero que es la distribución de los paños, esta es la distribución de los puños y cómo va cada uno de ellos Y ahora aquí dentro encontraremos las diferentes piezas Exacto, eso es Y ahora es, más que nada, montar como un puzzle, ¿no? Entonces, aquí vemos que va a haber varias piezas iguales Esta una 13 y otra 13, ¿ves? Son dos velas Dos 13 y ahora pues hacer pareja, dos 13, dos 15, dos 14 Entonces, bueno y ahora ya tenemos todas aquí las piezas ¿Por dónde empezaríamos a coser la vela? ¿Por la parte de abajo? ¿Por la parte superior? Bien, en este caso, como es una vela de cuatro puños, ¿vale? Daría lo mismo empezar por arriba que por abajo, ¿vale? Porque la idea es siempre coger los máximos puños posibles Al principio, en este caso el uno y el dos Vemos que afecta a un puño y a otro puño Entonces, lo que vamos a hacer es, primero esta parte Vamos a preparar primero el paño uno con el dos Le ponemos cinta doble cara y cosemos esta parte Una vez hecha esta pieza, le ponemos este puño Que es el puño de escota y el puño de amura Lo volvemos a coser Luego nos vamos a la parte de arriba Tenemos el puño siete, el paño siete y el paño ocho Y hacemos los dos puños restantes Y ya tenemos la vela cámara Sí, ahora lo único que nos va a faltar es que venga el medidor Y que vea que todo está correcto Y navegarla El equilibrio debe ser una cualidad fundamental en todos los regatistas de vela ligera ¿Y por qué? Porque esta navegación requiere de una técnica que es conocida como el trapecio Y que la podemos ver cuando alguno de los componentes se pone un arnés para colgarse ¿Queréis saber en qué consiste exactamente y cuándo se utiliza? Atentos, que hoy hablamos de esta destreza Ya conocemos todos los rumbos por los que se puede navegar con un velero Hemos visto también cómo compensar la escora que produce el viento que nos entra por una banda Distribuyendo el peso de los tripulantes justo al otro lado del barco Hoy vamos a aprender cómo poder seguir navegando sin disminuir la velocidad Gracias a la contraescora, que podemos hacer con un sistema que se llama el trapecio El trapecio consiste en un cable que cuelga casi del tope del palo Y que cuando no se usa se fija a lo venque para que no moleste Hay uno situado a cada banda para poder usarlo a un lado y otro del barco El cable lleva en su extremo inferior una maneta de plástico que sirve para cogerlo cómodamente Y una anilla que servirá para fijarlo a nuestra cintura El navegante que vaya a hacer trapecio tiene que ponerse en la cintura un arnés como este Que le permitirá colgarse cómodamente Bueno, una vez tienes bastante tenso el arnés Lo tienes bien cogido desde arriba para que no te apriete ni te moleste Lo que haces es subirte a la banda Y te colocas lo que es el trapecio enganchado al arnés Luego tensas bastante bien a través de la mordaza Y ya te puedes soltar lo que es encima de la banda Y desplazarte hacia afuera Con esto regulas lo que es la palanca que tú haces Para que el barco escore más o escore menos Pero vamos a ver cómo se utiliza directamente sobre el agua Para usar el trapecio podemos hacerlo en cualquier rumbo que provoque una escora fuerte Normalmente de través o enceñida El trapecio va a compensar mucho más el peso Que si los navegantes se sitúan con el cuerpo colgado solo por los pies en las cinchas Esto es porque su punto de apoyo está situado mucho más alto Casi al final del mástil Por tanto solo podrá utilizarse con vientos fuertes Ya que si no, no tiene sentido el usarlo Yendo de través, por ejemplo como ahora El que se ha puesto el arnés sentado aún en la banda Coge la maneta del trapecio Y engancha la anilla que lleva pegada a su cuerpo Colgado del cable Apoya el pie de prueba sobre la borda Y se empuja hacia afuera Separando su cuerpo de la banda Mientras regula su altura Al estirarse totalmente Y con los pies juntos apoyados en las punteras Podremos hacer mayor contrapeso Cuando el cuerpo vaya totalmente estirado Y paralelo a la superficie del agua La sensación la verdad es que es muy bonita Es muy dinámica Y sientes que estás volando a ras del mar Date cuenta de que vas fuera del barco Y no sé, es como si En realidad es como si no estuvieses cogida nada Y te sientes que vuelas Pero mucho cuidado Porque la situación del que está colgado del trapecio Es muy inestable El patrón debe de mantener el rumbo Y estar todos alerta Por si el viento calma O se pasa encima de una ola grande Ya que el barco podría desestabilizarse Lo mejor que podría pasar Es que el que hace trapecio Se suelte y caiga al agua Lo peor es que el barco Contrascore demasiado Y vuelque por la misma borda Por la que entra el viento Cuando el barco escora mucho Ves que con la tensión que tú has cazado aquí No das bastante Esto te permite el poder bajar más o menos Entonces sigues estirando más el cuerpo Y si no, pues ya cazas más lo que es la escota esta Con la mordaza Y esto te permite el poder equilibrar más el barco menos Si el barco contrascora Entonces tú ya lo que haces es cazar Y meter un poquito más el cuerpo Y de modo que así el barco se equilibra Cuando el que cuelga del trapecio Quiere entrar de nuevo en el barco Porque el viento ha bajado O porque se va a cambiar de rumbo Tiene primero que acortar un poco su altura Flexionando las piernas Y entrando siempre primero con la de popa Volverá al barco Hasta quedar sentado en la borda Una vez dentro Soltará la anilla del trapecio Que lo une con el arnés Ya hemos dicho que el trapecio Es una pieza que está situada A ambos lados del barco Vamos a cambiar el rumbo Por ejemplo, virando Ya sabéis, pasando el viento Por la proa Si ahora queremos hacerlo En vez de por vavor Por estribor No tenemos más que repetir lo mismo Pero justo por el lado contrario Se puede hacer tanto en ceñida Como en popas abiertas Se utiliza cuando hace mucho viento Y lo que tienes que hacer Es equilibrar el barco Y aplanarlo Para que coja más velocidad Usar el trapecio Nos ayuda a alcanzar gran velocidad Y además es muy divertido Pero cuidado Para poder utilizarlo Tenemos que tener un poco de experiencia Si no Podemos acabar fácilmente en el agua Tampoco es una tragedia El chaleco nos ayudará a flotar Cuando una persona al trapecio Se va al agua Que suele ser muchas veces Porque esto se te suelta O porque a lo mejor Te has ido a levantar Y esto ha perdido fuerza Si te vas al agua Pues la verdad es que No tiene mayor problema La persona que lleva el timón Suelta las velas Da media vuelta Y te recoge Y esto es todo por hoy Hemos visto una forma De aumentar la velocidad Sobre todo en rumbos cerrados Es decir Los que van en dirección Hacia el viento En As de Guía Nos ponemos románticos Para acodearnos Con una pareja Que lo es dentro Y fuera del mar Eugenio y Lola Compaginan Vida deportiva Y personal Y oye creedme Que no les ha ido nada mal Porque cuentan Con un palmarés envidiable En Endurance Class B Y todavía siguen sumando títulos Demostrando que hay pareja Para rato Empecé en el año 81 Que ya llovió Ya vamos para 40 años De competición Era un chavalito Cuando empezamos Y bueno Y es el deporte Que me chutaron de pequeño Y el que El que seguimos disfrutando Y el que cada vez Tenemos más ganas De seguir De hecho Tenemos un barco nuevo Con muchísima ilusión Nosotros empezamos A formar equipo Casi cuando empezamos A salir Hace unos 6, 7 años Empezar a correr Realmente hace 5 De 2014 De 2014 para acá Empezamos Que la engañé además La engañé La metí como para entrenar Y al final Ya no se ha querido bajar Ya más nunca Yo creo que vamos A categorías Porque hay varias clases En la Endurance La categoría Que está en agua Ahora mismo Donde corremos nosotros Que es la Pela Promotion Es muy asequible Hay 15, 16 barcos Por carrera Tenemos parrillas Impresionantes Es muy difícil Entrar ahí A tener un podio En esta clase Pero vamos A una categoría Sencilla Yo creo que vamos Los tiros van por aquí A la margen De que haya barcos grandes En otra categoría El mar tiene lo que tiene Cualquier deporte de mar Tiene su encanto Si es de motor Pues todavía más Pero esta es una categoría Donde vas muy cómodo En un barco de estos Te das golpes Te das golpes Tienes Bueno Pero La adrenalina La sensación esa De que tú puedes Con el mar Que con el mar no se puede Pero bueno De vez en cuando jugamos Tú va tú con él Pero nos divertimos Yo me lo sigo Yo sigo Nosotros ya estamos Este año entramos En los 50 En los 50 Y nosotros seguiríamos Y vamos a seguir Muchos años más Y ahora sí Nos despedimos Pero lo hacemos Con adrenalina Acción Y espectáculo Yamaha Ha inaugurado Su propio circuito De motonáutica Con 8 carreras A nivel europeo Y 4 nacionales Es una competición Monomarca Donde puede participar Cualquiera que compre La moto Y con unos premios Que no están Nada mal Desde Yamaha Yamaha Motor Europe Nos hemos dado cuenta Nos hemos dado cuenta Que cada vez El deporte De la competición De motos acuáticas Era cada vez Más costoso Más complicado Y más tecnológico Nos hemos dado cuenta Que perdíamos Un nicho de mercado Importante Con los clientes Que eran competitivos Pero que Tenían que recurrir A las dos tiempos O a los costes Muy excesivos De motos turbo Más complicadas Tecnológicamente Y hemos querido Arrancar un proyecto Competitivo Con motos Más sencillas Que son costes Mucho más bajos La igualdad mecánica También es Muy superior Porque no depende Mucho de la inversión Entonces la inversión Es muy sencilla Y los pilotos Están mucho más igualados Y al final Se genera un ambiente De amistad Y de competición Muy sana En el Pique Sano Hemos establecido Una política de premios Por material Por cada carrera 300 euros al primero 200 y 100 Al segundo y al tercero Respectivamente En material Por cada carrera Y en la Copa Nacional En concreto Que al final de año Les daremos 2000 euros al primero 1500 al segundo y tercero Luego a nivel europeo Son 8 caras Carreras A nivel nacional Son 4 Y cualquiera que compre Su moto Tiene la inscripción Gratuita A todos estos eventos Con estas expectativas Arranca un proyecto Fructífero Que da su pistoletazo De salida En el circuito Del campeonato De España De motonáutica Con una clasificación Monomarca Las ganas de darlo todo Eran totales Después de un invierno De entrenamientos Pero la meteorología No se lo pondría fácil En el puerto Deportivo De Benalmadena La jornada Empezó tranquila Pero el viento Fue increscendo De la misma manera Que lo hicieron Las olas A pesar de este Handicap Que acrecentó La emoción Y la competitividad De la carrera La batalla La batalla La protagonizaron Carlos Vela Y Carlos Villar Y Carlos Villar Quienes quedaron A 11 puntos De diferencia Con la ventaja Acogida por Carlos Villar Podrán firmar Y he ido recuperando Y he acabado cuarto En esa manga Luego la siguiente manga He salido ya en mi sitio Y he hecho primero Por suerte He salido Delante La verdad que Lo he pasado fatal Las primeras Las primeras Tres vueltas Lo he pasado muy mal Porque había Aunque estamos hidratándonos Y tal Pero me daban Como hago dos categorías Me daban calambres He salido un poco frío Y me daban calambres Y bueno He disfrutado Porque al final Salir primero Y llegar primero Pues es una alegría Y más con pilotos De la categoría Que hay en esta En Sport GP1 Y la verdad que Es una categoría Que no sabía Como Donde estaba Ni el nivel Que había Hay mucho nivel La verdad Porque la gente Se ve que se están preparando Que empiezas Facebook, Instagram La gente tiene pretemporada Yo he podido hacer Muy poca pretemporada Con esta moto Pero la verdad Es que estoy muy contento Porque va mucho mejor De lo que esperaba La plata Se la llevó Carlos Villar Tras demostrar Su capacidad De reacción Y potencial En la primera manga He salido Segundo Me he colocado primero Y he He quedado Primero Pero por un fallo De un salto De una boya Me han penalizado Que yo no lo sabía Dábamos por hecho Gramos primero Y más sancionados Me han puesto El 12 Entonces hemos tenido Que salir El 12 En la siguiente carrera Porque va En toda la segunda manga Hemos salido el 12 Hemos quedado quinto Hemos remontado Hasta quinto La verdad ha sido Gracias a la salida Me marca una muy buena salida Y hemos adelantado Casi a 6 pilotos Solo en la salida Y entonces Pues me ha beneficiado mucho Gracias también a la moto Porque pesa más Y se ha levantado más oleaje Y Pues nada Ha sido Ha sido Gracias a la moto La tercera manga Hemos salido Quinto Y de quinto Ya no hemos colocado primero En la salida Y ya no ha habido manera De quitarnos el primer puesto La verdad estamos contentos Con el resultado Luchando Estamos entre Carlos Vila Y yo A ver cómo sale la cosa Al final de campeonato Cerrando el pódium Que definía a los mejores De este inicio de temporada Estuvo Giuseppe D'Amico Recogiendo el bronce Hemos ganado las tres mangas Y hemos podido demostrar Que con motos que arrancan Desde los 7.000 euros Más impuestos Se pueden hacer resultados Muy buenos Con una bajísima inversión Bueno Y para que veáis La prueba la tenéis En que las tres mangas Las han ganado pilotos distintos Una ha sido Carlos Vila Y dos ha ganado Carlos Villar Aunque bueno Luego hay un tema De boyas y tal Pero bueno Todo está en orden Esto es parte del pique Que se promueve Y que está perfecto Es la intención Bueno Estamos muy satisfechos Con la atención Recibida por parte De los del público Y sobre todo De los usuarios Que han decidido participar Con nosotros La verdad que Bueno Hoy tenemos aquí Nueve pilotos Distintos De todas partes de España También agradecerles mucho Su esfuerzo Porque algunos vienen Desde Galicia Otros desde Barcelona Hay un piloto que viene Incluso desde Melilla Con lo cual Se han involucrado bastante Y estamos muy agradecidos Y muy contentos Salón Náutico Internacional De Sevilla Patrocina este espacio ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!